Ahí viene ya, el pistoletazo va a acudir a la moto, a la Derni, el campeón panamericano Alejandro Maynard de Cuba. El orden es Maynard de Cuba, el OCHE de Canadá. Se mete el corredor de los Estados Unidos, México. Argentina lleva a Quiroga, el recordista panamericano de la velocidad pura juvenil. La moto va levantando la velocidad hasta 50 kilómetros, no puede pasar del tope de 50, se baja en la vuelta número 8 y el embalaje queda libre. El orden es Maynard de Cuba, VELOCHE de Canadá, Colombia, Tamayo, tercera casilla para Tamayo, el medallista de bronce mundialista de Moscú, juvenil, de velocidad dura. Después de Tamayo, se instala la rueda Quiroga de Argentina. El corredor de Venezuela es el otro hombre, Ángel Pulgar, una estrella del ciclismo del mundo y sierra más que de Estados Unidos. La moto ya tiene unos 35, 40 kilómetros a la hora, abandonará a la costa azul en la línea opuesta, es decir, al otro costado, occidental, se baja la moto. Rolando al lado. Muy bien. Maynard, es el hombre que conduce. VELOCHE de Canadá, segunda colocación, Tamayo de Colombia, Quiroga de Argentina, Pulgar de Venezuela y Sierra Meusker de Estados Unidos. Van a comenzar a buscar colocación los corredores. La próxima vuelta la moto abandonó, ya tiene el tope de 50 kilómetros a la hora. Maynard, está sobre la rueda. Placera de la moto de Grinchola Verde. Abandona la moto, el embalaje queda lanzado, maneja Maynard la carrera ahora. Cuba, el campeón panamericano de velocidad juvenil. Ataca VELOCHE de Canadá y viene Mosker de Estados Unidos. Sorprendió Mosker de atrás, atacando el norteamericano. Monsker. Viene Mosker, Tamayo, VELOCHE. En pareja Tamayo y pasa ahora a Colombia. Tamayo, VELOCHE de Canadá. Tamayo VELOCHE. Tamayo VELOCHE. Tamayo VELOCHE. Tamayo VELOCHE de Canadá. Tamayo, campeón nacional de volviendo el kilómetro de velocidad. Trey Bies Smith en Canadá. Campeón de velocidad pura el año anterior en México. Y se han elegido el terminal. El Sónica de la Norte de Venezuela. En el caso de Venezuela.